Muy buenas gente que tal como estáis estamos aquí en otro nuevo vídeo más para el canal en un nuevo gameplay más para el canal y como habéis visto la miniatura en el título de este gran y maravilloso vídeo y es gente el simple hecho de que Jackal un operador de Remusich de los primeros operadores de Remusich que la comunidad en sí no digo solamente la española digo total la comunidad global que simboliza a este juego llamado Remusich se ha cargado a un operador y es que sorprendentemente es a lo que quiero venir a hablar en este vídeo de que un operador como Jackal que cuando salió era un operador que no se usaba mucho de hecho era un operador normal prácticamente como todos hasta que llegó un día en que metieron los baneos en ranked y todo el mundo baneaba a Jackal no me preguntéis el porqué la verdad es que pero en todos los rangos vale no me refiero en plata plata, champion, diamante, lo que sea ¿sabes lo que quiero decir? que en todos tipos de rangos se baneaba este operador cuando metieron los bans en las ranked sí en casuales se juega pero fijaos y es una cosa muy curiosa de que es el primer operador de Remusich que se ha cargado la propia comunidad porque lógicamente Ubisoft no quiere que Jackal esté como está ahora ¿sabes lo que quiero decir? entonces ¿qué han hecho? pues en los TTS decidieron meterle un nerfeo un nerfeo que va a acabar más aún con el operador no se baneará pero no se cogerá por el simple hecho de que bueno tenéis vídeo en eso en el canal explicando el bufeo del Jackal pero la verdad es que fijaos de que como he dicho es una cosa bastante curiosa de que la propia comunidad de Remusich se haya cargado a un operador en que hayamos llegado a un punto en que este operador no se coja este operador tú te metas en el ranked y quieras jugar con él y no puedas porque lo banean siempre ¿sabes lo que quiero decir? a ver han interrogado, vamos a aguantar aquí estamos en esa ventana 100% ah pues no, pero es lo que os digo tío, vosotros que opináis sobre eso, que opináis de ese pues, ese cambio que ha pegado este operador llamado Jackal ya puedo ver la cacería, no tengo un rastro ah, no he escaneado bala marazo aéreo listo Marta aquí está tengo aquí a un pavo vas a escanear me gusta el olor de la caza bueno, esto es este este puede ser el Tadkan bueno, nada y es lo que iba diciendo tío como un operador de usarse en lo normal un cambio como fue el tema de meterle los bans a ranked que es una cosa que estaba bastante bien porque permitía a la gente que jugaba for fun, a la gente que le divertía ese juego y jugaba para llegar al máximo rango un poquito más de libertad y un poquito más de intentar meter a esa gente en competición vale y llevar a lo que es de verdad Remusage no táctico, un juego táctico, un juego competitivo y la verdad es que ese cambio estuvo bastante bien tío pero lo que no entiendo es como un operador de estar de tener un pick normal vale porque Jackal es un buen operador Jackal era un buen operador un operador normal un operador que no se cogía mucho como he dicho y cuando metieron esos bans esos bans mejor dicho todo el mundo lo mareaba nadie quería jugar contra él todo el mundo decía de que era una asquerosidad de operador y yo la verdad es que nunca lo he visto así la verdad es que nunca lo he visto así porque es que no sé sabes lo que te quiero decir sí que es una habilidad que sí que puede perjudicar muchísimo a los romers vale y sí que veo normal que en algunas ocasiones se pueda llegar a banear a Jackal ¿no? pero hay ocasiones tío en que la gente la gente nueva que viene a Remusage y que juega a Remusage no saben lo que es el tema de los baneos que operadores banear y banean directamente a Jackal ¿sabes lo que quiero decir? sin saber lo que hace ese operador o sin saber para qué sirve ¿sabes lo que quiero decir? entonces no sé tío la verdad que no sé eh no sé es que permitir de que una comunidad pues eh derrumbe o tire eh uno a un operador que como he dicho cuando salió era bueno operador y tenía su pick normal eh a que ahora se deje de usar ¿vale? y lo dicho por eso Ubisoft le metió ese nerfeo ¿vale? pero que es lo que os digo ese nerfeo es muy muy gordo ese nerfeo que Jackal se use mucho menos que no lo baneen incluso pero no se use ¿vale? la verdad es que me da bastante pena tío me da bastante pena porque es un operador bueno es un operador que que tiene bastante utilidad es un operador que para jugar en equipo es muy bueno pero no sé tío no sé la verdad que no sé todo eso lógicamente buena voy el tiro estuve un poco replegando bueno vamos a contar aquí la verdad que no sé tío no sé dónde están los enemigos pero es que lo que os he dicho es que ¿vosotros qué os parece Jackal gente? ¿vosotros qué os parece como operador? ¿vosotros veis bien de que de que se baneé incluso tanto como se está baneando este operador? la verdad es que es lo que os digo es lo que os digo para mí me parece un poco ya eh llegar al momento en el que ese operador se deje de usar ¿vale? ya se ha hecho que he hecho que se maten pues nada pues perfecto llegar al punto en que ese operador se deje de utilizar o o o deje de recibir ese pick ¿sabes? no sé tío permitidme que bebo un poquito de agua pero la verdad es que este vídeo lo hago sobre todo para que vosotros me digáis que opináis al respecto de este operador que fijaos de que hemos tenido que Ubisoft ha tenido que llegar al punto en que lo han tenido que nerfear para ser un operador que como he dicho pues mmmm ¿para qué? para que se use ¿vale? pero no sé o para que no lo baneen la gente no sé tío no sé pero la verdad es que este operador ha pegado un cambio excepcional de cogerse lo normal a no cogerse absolutamente nada lo que os digo de cobre a champion la gente lo banea en un 90% de las partidas ranked ¿vale? y porque casuales no se puede banear sino también se banearían en caso y gente que no sabe del juego o gente que se mete a ranked sin saber del juego que lo veo normal ¿vale? no me estoy metiendo en esos temas pero que banea Jackal porque lo vende a la gente o directamente ven y dicen vamos a banear a este porque como lo banea todo el mundo lo baneamos nosotros también sin saber en realidad lo que hace ese operador ¿sabes lo que quiero decir? pero no sé tío la verdad es que no lo sé aquí entrad vosotros decirme que opináis vosotros sobre todo y la verdad es que me da un poco de pena ¿no? porque fijaos de que Ubisoft es como he dicho antes se ha tenido que llegar al punto en que han tenido que iniciar ese operador porque Ubisoft lógicamente ha pagado una licencia por las armas ha pagado un dinero porque Jackal este en Remus Itch por el tema de las armas por el tema de todo básicamente y y quieren que se use el operador ¿sabes? y y fijaos de que no se usa por hecho mismo por el tema de los baneos gente la verdad es que no sé tío no sé tío pero bueno es lo que es la verdad es que tampoco se puede hacer mucho ¿no? vamos a aguantar aquí vamos a escanear aquí Launching Nice pues nada más que deciros mi gente espero que os haya gustado este video si os ha sido un fuerte me gusta una pedazo de suscripción y como digo decime que opináis al respecto de esto la verdad es que me da bastante pena pero es lo que hay nosotros mismos nos cargamos a los operadores de Remus Itch y aquí está la prueba aquí está la situación con este personaje español llamado Jackal espero que os haya gustado este video si os ha sido un fuerte me gusta una pedazo de suscripción y nos vemos en el siguiente video directo adios gente adios